El sello de los verdaderos triunfadores Y que producciones Que del gusto Que el honor de presentar A partida exclusiva Con ustedes Verbaliza de la Libertad Ay amorcito corazón de mi alma Nos juramos un amor eterno Para querernos y para amarnos En este mundo lleno de envidia En este mundo lleno de envidia Tú eres mi querer Tú eres mi amor Los dos juntos hasta la muerte Tú eres mi querer Tú eres mi amor Los dos juntos hasta la muerte Hay un juramento de amor Al cual no podemos fallar Tú me amas Yo te amo Hasta la muerte corazón Eso se llama Amor Puro y verdadero Por eso vengo al mundo Que vive mejor Ay amorcito corazón de mi alma Nos juramos un amor eterno Para querernos y para amarnos En este mundo lleno de envidia En este mundo lleno de envidia En este mundo lleno de envidia Los dos juntos hasta la muerte Los dos juntos hasta la muerte A mi manera te quiero yo A mi manera te adoro yo Pues tus caricias son para mi Ay paisanito de mi amor A ti solito te amo yo Ay paisanito de mi amor A mi manera te quiero yo A mi manera te adoro yo Pues tus caricias son para mi Ay paisanito de mi amor A ti solito te amo yo Ay paisanito de mi amor Y para ti Yobanita Mantilla Premio Reyes La fecha de Trujillo Arriba las manitos Eh Gangnamos Eh 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 Sigue 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 Giner Cardanza Ríos Chai el salvador Siempre amigos Gente enamorada Ay el amor el amor A la duro Todos los caprichositos del amor Así nos vacilamos Vamos Rosti Con ese rejito Una picadita y otra picadita Eso Sigue, sigue, ahí, ahí, ahí ¿Y dónde están las chicas solteras? Y la mano está arriba Y la mano está arriba Muévete conmigo mami